Valentín ¿Y si te dijera que estoy enamorada? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Estaba seguro! ¿De quién? Hace cinco años que nos conocemos Me pareció tan guapo, tan divertido Tan simpático Cuando estoy contigo estoy tranquilo, estoy relajado No sé, me siento yo mismo, no me siento observado todo el tiempo Pues te miro, ¿eh? Te miro Claudia Sí ¿Y mucho? ¿Quieres que te diga algo? Sí ¿Que te quiero mucho? Amiga ¿Amiga? Su amiga Hace cinco años que somos amigos porque él no quiere otra cosa Pero si hasta llegué a pensar que era gay Pero no, no, que va Nunca tuvo una amiga como ella Se ríe, bebe, le gusta comer Ah, y también canta ¿Por qué tus errores? Me tienen cansado Entre nosotros no hay rutina que valga Las rutinas son para las parejas ¿Y Valentín? ¿Tienes alguna novia titular? Las canciones dicen cosas ¿Qué llamaste tú una novia titular? ¿Y las flores también? A una a la que veas más a menudo que a las demás Aunque me juraras Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No conoces el lenguaje No me pidas nunca De las flores Que vuelva yo a amar Me siento como la bufona de turno Como la tonta que te entretienes Sin pedir nada a cambio Y sobre todo sin hablar de amor Yo soy un gigolón Y allá donde voy yo La gente vive murmurando Me cobro por bailar Me cobro por amar ¿Sabes qué pasa, Valentín? Que los hombres de hoy en día No tenéis cojones Ya está, di que sí Muy bien, muy bien Sí Le quiero y se lo voy a decir Pero vamos a ver ¿Por qué no podemos divertirnos en la cama Y seguir siendo amigos? Yo te gusto Me quieres Me lo has dicho un millón de veces Y yo estoy enamorada de ti Y yo creo que ya es hora De que pasemos a otra cosa, ¿no?